Hola, muy buenas tardes, saludos desde la playa de La Concha, en Oropesa. Hoy ha salido el día nublado, igual que ayer, y en estos momentos creo que lo podéis estar comprobando como la gente ya toma sus medidas para resguardecerse de la lluvia. Nosotros, de todas maneras, si queréis, vamos a permanecer aquí porque tenemos hoy un invitado especial. Tiene una noticia que contarnos, os vamos a adelantar solamente un poquito. Se trata de uno de los miembros de Alaska Dinarama, que nos anuncia aquí, en este programa y para toda España, su ruptura con el grupo. Luego, si queréis, os lo contamos. Los amores tienen como contrapartida historias de terribles desamores. Alaska y Dinarama fue posible gracias a la unión artística de Olvido Gara y Carlos Berlanga, una unión duradera y fértil. Ahora, para Amal de la música de nuestro país, esta unión se ha roto. Pero en Mallorca, Inés Ballester, está con Carlos. Carlos García Berlanga, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué han reñido ellos contigo a Alaska y Dinarama? ¿Por qué os habéis separado? Pues, bueno, hay dos versiones. Una en la cual pienso que han sido ellos los que han prescindido de mí y otra en la que ellos dicen que soy yo el que me he ido. Entonces, eso ya se verá más adelante. El caso es que no estoy con Alaska y Dinarama. Oye, Carlos, parece ser que, o por lo menos circula el rumor de que te has separado porque estabas hasta la coronilla de la Cid House. ¿Es verdad? No, a mí la Cid House me gusta mucho, me gusta, me encanta bailar la Cid House. Lo que pasa es que el espectáculo en directo se ha enfocado mucho por ese estilo, ¿no? Pero, vamos, no. En la Cid House yo creo que no tiene nada que ver con la ruptura o con que yo ya me ha ido el grupo. De todas maneras, yo creo que todos los fans y todas las fans de Alaska y Dinarama y también particulares tuyas, Carlos. Gracias. Seguro que están pensando ya en estos momentos en el próximo futuro tuyo. Tú has sido el que has compuesto la mayoría de las canciones, incluso las letras de Dinarama. Sí, sí. ¿Piensas seguir en solitario ahora? ¿Por el mismo estilo? Sí, yo he tenido un estilo desde hace mucho tiempo porque he compuesto canciones desde Alaska y Los Pegamoides, bailando y, bueno, un montón de canciones. Entonces yo quiero tener mi estilo y quiero hacer mi disco y quiero controlarlo todo. En el último disco, Fan Fatal, pues a mí me gusta mucho, es un disco que está muy bien, pero había canciones que no eran mías. Y yo, desgraciadamente, para la música soy muy dictador y quiero hacerlo todo. Entonces, claro, cuando me imponen algo, pues siempre me cabreo. De todas maneras, después de 12 años también suele pasar. Antes decías tú que es una cosa como los matrimonios, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido riñas ya. Ha habido años que no he estado haciendo gala, no es el primero. Lo que pasa es que este yo creo que es el definitivo, porque no tengo edad ya para volver a hacer paces con nadie. Bien, pues esta era la noticia que desde aquí, desde la playa de Oropesa, dábamos la ruptura de Alaska y Dinadama, por lo menos la salida del grupo de Carlos García Berlanga. Carlos está aquí además en Oropesa porque él junto a su familia, su padre Luis García Berlanga, veranean desde hace muchos años en una casita que no sé si llegaréis a ver, está al fondo en un sitio maravilloso. Creo que tu padre está enfadadísimo porque le han plantado el puerto autónomo delante, ¿no? Pues están construyendo un puerto, sí, pero ya te digo, yo hacía mucho que no venía y me lo he encontrado allí de repente, pero no soy el más indicado de esos días, preguntárselo a él. De todas maneras, lo que sí sabemos es que se te puede ver por las noches en todos los lugares de marcha. ¿Te vas a venir casi, bajas a Valencia o te quedas por aquí? No, me quedo aquí no Oropesa, porque la verdad es que tampoco, hombre, para marcha, 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 pues no, no, esto está bien, la verdad, que he venido a descansar y lo que necesito de marcha lo tengo aquí y hay sitios que están muy bien. Oye, ¿todavía sigue estando de moda entre los modernos y estar blanquitos? O sea, tú te bronceas. Yo no, yo me gusta estar moreno. Hay gente, a Olvido, por ejemplo, a Alaska no le gusta nada tomar el sol, se pone una crema de protección 50 o 60 y una sombrilla, pero a mí sí me gusta estar moreno. Muy bien, pues Carlos, desde aquí te deseamos que te vaya muy bien en esa andadura que aprendes. Espero que sí, espero que sí, vamos, yo voy a hacer lo posible. Pues nada, esta es la noticia que os ofreciamos desde aquí, desde la playa de La Concha, en Oropesa, desde la costa del azar. Gracias, Carlos. Gracias a ti, pues sí, hoy me parece que no, pero vamos. Lo intentaremos. Lo intentaremos. Venga, pues si queréis volvemos mañana. Mañana me parece que estaremos ya, el próximo lunes, estaremos ya en la playa de San Juan, en Alicante. Hasta entonces.